En el año 2021, un escritor anónimo de Reddit afirmó haber comprado un par de cassettes de video en un mercadillo. Las cintas supuestamente contenían evidencia en video de un encuentro extraterrestre. Comienza un documental sobre ovnis que dice que la casa Farrington, ubicada en Toronto, está llena de leyendas. Ahora vamos a octubre del 2023 con las grabaciones de un policía novato que se une a una alineación que están investigando el caso de 17 bebés desaparecidos en menos de tres meses y uno de ellos, llamado E.T., es padre de uno. Siguieron a un sospechoso hasta la casa Farrington así que van a ir a investigar, preparando sus armas y municiones. Al llegar miran a un hombre extraño con una motosierra. Bajan de la patrulla y rápidamente E.T. rompe la puerta para entrar, pero en el interior se encuentran con zombies, zombies que salen por todos lados. Cuando aparece el de la motosierra, el de la cámara es acorralado y logra perderlo cuando se esconde en el ático, donde encuentra una escultura de un ser extraño. Cuando acaban con los zombies, se dan cuenta de que tienen la misma herida y el mismo vendaje en el mismo lugar, como si se tratara de un culto. Pero cuando escuchan llorar un bebé en las habitaciones de arriba, E.T. sale corriendo. Los demás van detrás y se topan con una piedra gigante que cayó del techo. Y después aparece otro zombie gordo. Le disparan en las rodillas y al quitar su venda de la cabeza, ven que no tiene cerebro. Escuchan a E.T. pedir ayuda. Toman la motosierra y van a las habitaciones de arriba donde hay otro zombie cargando un bebé. Y ahí están todos los bebés desaparecidos, custodiados por esta cosa. Un alien en forma de ave. La criatura tiene a E.T. pero cuando le disparan no le hace ningún daño y logra herir al de la cámara. E.T. es controlado por el alien y sus compañeros acaban con él. Logran darle en la cabeza al alien y cae frente a la cámara. El novato estará bien a pesar de su herida y están de acuerdo en no decir nada a las familias. El alien al parecer está vivo, pero aplastan su cabeza y por último se toman una foto como premio. En el año 1950, una familia de Hong Kong llegó a Toronto para comprar la casa Farrington. En el año 1980, la heredaron a su hijo mayor, quien la vendió en 1990 porque experimentaba terrores nocturnos, que nunca declaró como visitantes de otro planeta. Pero aún así, hizo algunas grabaciones para documentar todo en cintas VHS. El hijo desapareció poco después de vender la casa. La segunda grabación ocurre en la India con dos amigos acosando a una superestrella llamada Tara que no consiguen saludar. Después son llamados por su jefe para decirle que podrán estar en el set de grabación donde está Tara, pero les piden que no graben pero no hacen caso. Tara está grabando un video musical pero en un momento comienza a repetir un mismo paso saliendo de la coreografía. Su manager pide detener la grabación porque Tara necesita un descanso. Esto lo aprovechan los amigos para que el cámara entre al camper de Tara y se esconde en el armario cuando escucha que alguien viene. Son Tara y su manager. El manager regaña a Tara y le pide que se concentre. El manager se va y Tara llora. Pero el cámara dentro del armario ve un rostro y esto lo asusta. Él sale del armario y le pide disculpas a Tara, pero en vez de irse comienza a alagarla diciendo que es una diosa y no necesita de él. A lo que Tara responde que él la creó. El cámara la sigue alagando diciendo que los artistas hacen al manager y no el manager a los artistas. Y dice que haría cualquier cosa por ella. Tara dice que le gusta su cara y de repente comienza a quitársela de ella, revelando que es un robot. ¡Ay cabrón! El cámara sale corriendo de ahí gritándole a su amigo que se vayan y Tara cuando sale del camper le escupe ácido a su manager que hace que se le caiga el rostro. Todo el mundo sale corriendo pero Tara controla las puertas y la cierra. Recarga su energía con un generador y acaba brutalmente con todos en la grabación. Cuando encuentra el de la cámara le corta los brazos y le arranca su cara para ponérsela a ella. Al salir los medios están grabando todo pero Tara también acaba con ellos. En la tercera grabación un grupo de amigos está celebrando el cumpleaños de su amigo Zack lanzándose de un paracaídas. Aunque Zack ni siquiera quería hacerlo. De repente miran un ovni volando cerca de ellos y aviones militares vuelan por su zona provocando turbulencia. Un alien está fuera de su avión y el ovni aparece frente a ellos lo que provoca que choquen con él. Mientras caían Zack ve como un amigo perdió su pierna y otro fue atrapado por un alien. Al aterrizar su amigo Logan pierde la cabeza. Se reúne con otros dos amigos pero el alien comienza a perseguirlos acabando con los amigos de Zack. A uno le encaja dos espadas en el pecho y lo electrocuta. Zack corre a buscar a su novia Jess pero cuando la encuentra está muerta con su rostro totalmente destruido. Zack escucha una camioneta y le pide al señor que la conduce que se detenga para que pueda llevarlo. El señor sale de la camioneta amenazándolo con una pistola pero después lo ataca el alien y dispara destruyéndole la mano a Zack. Otro alien entra y electrocuta a Zack pero cuando desaparece Zack quiere huir en la camioneta pero no logra que avance. Zack comienza a ser abducido por el ovni con todo y camioneta. Y así termina la tercera grabación. La cuarta grabación muestra un comercial de una guardería para perros llamada Doggy Dream House dirigida por Becky Baxter donde convenientemente cada perro tiene en su collar una cámara para que los dueños puedan ver lo que hacen. Un grupo de humanos en contra de la crueldad animal la ha estado siguiendo durante semanas porque tiene cadáveres de perros detrás de ella. Así que hacen un plan para que dos de ellos mientan ser una pareja que lleva a su perro mientras graban todo con una cámara oculta en la perrera. Becky Baxter tiene su negocio en su casa. Tom y Ángela entran y la Becky es muy extraña. Dice que tiene los cadáveres de los perros ahí porque son tan lindos en la tierra que es una lástima que tengan que irse. Cuando se acerca la perrera se da cuenta de la cámara y les dice que quiere mostrarles la zona de entrenamiento en el sótano. Los chicos se dan cuenta de que hay un hombre muy grande. Becky dice que es su hermano que es muy callado desde su accidente. Al bajar al sótano Becky les muestra la zona de entrenamiento. Ángela pregunta qué hay detrás de una cortina y Becky responde que es donde van los intrusos que llegan haciendo preguntas como ellos. Revelando que tiene humanos en jaulas para perros. Su hermano Bo captura a ambos amigos para que Becky pueda experimentar con ellos. Ángela ahora tiene un hocico de perro y le ha cosido una pata de perro a Tom en una de sus manos. Los amigos de los chicos han estado dejando mensajes de voz a Doggy Dreamhouse pero como no tienen respuesta van a buscarla hasta su casa. Entran a la fuerza y escuchan a Ángela pedir ayuda. Cuando bajan ven a Bo grabando y encuentran a sus amigos en pésimas condiciones. Becky llama a sus mascotas para que vayan a protegerla de los entrometidos y libera a un par de personas que había convertido en perros salvajes para que ataquen brutalmente y devoren a los miembros del grupo. Estas personas juegan como si fueran perros de verdad y cuando llega al cartero uno de ellos sale para darle una amable bienvenida. Así termina la cuarta grabación. La última grabación trata sobre esta mujer que está haciendo un documental de las luces que aparecieron en el desierto de Mojave. Entrevista a los residentes del lugar y una niña dice que los hombres sombra entraron a su habitación tratando de robar a su hámster. La mujer pasa una noche en el desierto hasta que las luces vuelven a aparecer y usa una luz infrarroja para ver mejor el objeto. Las luces se mueven y ella las sigue llegando hasta una nave espacial. La mujer no duda en entrar y documentar todo. Toca una especie de hilo que corta su dedo pero lo que parece nanotecnología lo cura por completo. Un alien llega y la mujer se esconde. Cuando se va sigue explorando el lugar viendo que tienen animales ahí y una vez más vuelve a tocar otro hilo. La mujer piensa que ya es suficiente y quiere irse pero al buscar la puerta ya no está. La nave viaja al espacio y cada vez que se mueve lo hace tan rápido que la mujer rebota por la nave haciéndose heridas. La nanotecnología la sigue curando pero lo que en realidad hace es mutarla con las especies que hay dentro de la nave. Por último el documental muestra la última grabación del hijo que heredó la casa Farrington donde se revela que sí fue visitado por los aliens. Así termina VHS Beyond. Si el vídeo te gustó por favor regalame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 300 mil suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos del cine de terror y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.